El Pájaro Carpintero El Pájaro Carpintero El grupo para mí ha sido también muy bueno Antes a mí me gustaba tomarme mi cervecita Pero ya no, ya dejaba eso de estar tomando Y voy a fiestas pero no voy mucho Me dedico más bien a la danza Gracias. Casi toda mi familia le gusta la danza. Yo soy como de herencia. Yo soy de herencia porque mi abuelo fue gaitero. Mi abuelo fue gaitero tambolero. Se llamaba señor Cayetano Martelo. También le gustó tocar guache. Le tocó tocar la marimba también tocó. Marimbula también tocó. No sé si mi tía también. Ella baila lumbarú y canta también. Raco. Mi abuelo también tocó también. Mi abuela también es bailadora de bollerengue. Está viejita ya, pero baila bollerengue. Se mueve, pues. Hace algo. Por bohesa, porque tiene algo. Hace algo. ¡Gracias! ¡Gracias! Carlos, ya los niños están listos para la clase. Ah, bueno. En cinco minutos va. Yo voy a organizar los que hacen y voy a cambiar. Sí, yo vamos y los organizo. Claro, por favor. La Escuela de la Alza Folclórica de Barranquilla ha sido para mí mi realización artística y quizás como persona, podríamos decir. Ha sido el instrumento por medio del cual he podido mostrar una cantidad de manifestaciones donde he podido cumplir con el compromiso con nuestro pueblo. La vida de Carlos es como la de un monje. No se contenta con ir al terreno a investigar directamente en las fuentes. En sus ratos de descanso lee obras que han escrito especialistas sobre su región. Posee un archivo propio de cintas que ha ido recopilando a lo largo de los años, pues la escuela no puede darse el lujo de hacer clases con los músicos. Estos sólo se contratan cuando se hacen presentaciones o para la gira. Los niños más altos, las niñas más grandes, nos vamos a hacer un poquitico atrás y los más pequeñitos adelante para que todos puedan ver a Carlos. Estos son los niños más grandes, los niños más grandes, nos vamos a hacer un poquitico. Estos son totalmente rutinarias. Es como cada mañana volver a vivir otra vez. Y cada anochecer es ser nostálgico por la falta de la actividad, por la falta de los compañeros, de mis alumnos. A que muchos considero como hermanos, como hijos a los menores. Todas las cosas que hay en esta casa, máscaras, vestuarios, y todo siento que forman parte de mí. Si. 3. 1. 2. 1. A ver. Sí. 2. 3. Ok. 1. 2. ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!